Hey Christian, ¿cómo estás? Hola Batista, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Hoy veremos el lado freestyle en 5 minutos. Hay una forma muy sencilla de hacerlo para la gente que nunca lo ha hecho antes. Ok, hay dos cosas para hacer para aprender freestyle. Una es aprender a poner el cuerpo plano sobre el agua para estar horizontal. Aprenderás la patada necesaria. Dos, aprenderás la abrazada para avanzar en el agua mientras sigues pateando. Y tres, aprenderás la postura de tu cabeza ya que si no la relajas será muy cansador después de unas vueltas. Vayamos al agua. Ok, aquí vamos. Muy bien, empecemos desde el principio. En el freestyle lo primero es entender que te deslizarás hacia adelante con la cabeza bajo el agua mientras pateas. Llamémosle a esta posición de la hora. Trata de simplemente deslizarte hacia adelante. Toma un gran respiro. Haz burbujas mientras patees. Lo haré una vez más. Es muy simple. Toma cuatro metros y repítelo. Toma un respiro. Ok. Recuerda hacer tus burbujas mientras te deslices. Cuando lo puedas hacer cómodamente, excelente. Puedes aprender a jalar el agua. Entonces, la brazada freestyle debe ser profunda y poderosa. Con un brazo a la vez. Ok. Los separamos. Estando en nuestra posición, jalo con un brazo por debajo del agua hasta el final. Relajo y vuelvo al frente. Tomarás tus manos. Jalo. Vuelvo y tomo mi otra mano que se mantiene en la superficie. Entonces, mientras pateas, jala y toma. Jala y toma. Vamos lento. Hice dos brazadas. Las repetiré. Mismo proceso. Como puedes ver, moví, toqué, moví, toqué. Algo importante es mantenerte plano en la superficie. No respiras de momento. Solo haz tus burbujas. Ahora, si debes aprender a respirar en freestyle, tu respiración debe ser cercana al agua. Con los ojos en el agua. Puedes practicarlo contra la pared. Braseo y tomo. Braseo y tomo. Giro la cabeza y respiro. Y tomo aire. Ok. Vamos de nuevo. Ok. Entonces, al respirar, mantén media cara dentro del agua mientras braseas. Hunde la cara antes de que llegue el brazo. Repetimos. Posición inicial. Braseo y tomo. Una vez. Dos veces. Gira tu cabeza en la tercera. Lento, sin apurarse y relajado. ¿Verdad? Ok. Hazlo con calma. Una vez más. Así que ahora, si pudiste hacer las tres brazadas y la respiración, te enseñaré cómo hacer el estilo surfer. El freestyle se dificulta si estás tenso. Entonces, para relajarte, trata surfear con tu mano sobre la superficie. Mantén tus uñas dentro del agua todo el tiempo. En vez de tocar la otra mano, la separarás. Cada mano sobre su respectivo lado. Entonces, jalaremos con la izquierda. Surfeamos con la mano y nos quedamos sobre la izquierda. Ahora lo mismo, pero con la derecha. Gira tu cara a la izquierda. Respira. Mandente sobre la izquierda. Recuerda hacerlo lento. Muy relajado. Una vez más. Este es el siguiente nivel. Mantiene tus codos altos y relaja tus hombros. Y ahora, si quieres probar el freestyle más efectivo, tratarás de saltar el agua con la mano. En vez de surfear, harás un salto. Jalarás relajando tu mano y harás un salto hacia adelante. Entonces, hacemos lo mismo, pero un poco más rápido, y haciendo que las manos salten hacia adelante. Un paso a la vez. Separa tus brazadas y trata de relajarte. Un paso a la vez. Ok. Excelente, amigos. Espero este video les ayude. Si quieren más tips, busquen la app Swim to Fly en Google Play o Apple Store, que estaremos felices de ayudar. Nos vemos en el próximo video. Chao, Batista. Chao.